Hoy comienza la ruta en su segunda etapa para que la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, Maxi, continúe en el país. Tras vencer el próximo mes de enero sus cuatro años por los cuales se firmó el convenio y se ratificó por parte de los diputados del Congreso Nacional, la Maxi, hasta el momento ha presentado 13 líneas de investigación y tiene listos siete casos más para presentarlo en los primeros meses del año 2020. Y vemos cómo a raíz de la creación de esta institucionalidad que va a quedar, que va a ser un legado que va a quedar para el pueblo hondureño, tenemos lo que son los famosos 13 casos Maxi. 13 casos Maxi que aunque sabemos que hay muchísimos más casos de corrupción, son 13 casos que revelan y desnudan realmente el modus operandi de la élite política económica corrupta de este país, a donde existen más de 79 funcionarios públicos que han sido vinculados con temas de corrupción dentro de los cuales hay diputados, exdiputados, ministros, exministros y bueno, obviamente parte de las élites corruptas de este país. A lo largo de estos años la Maxi ha presentado diferentes casos entre los que se han señalado actuales diputados, exdiputados, empresarios, ex primera dama, entre otros casos de impacto, pero aún así el convenio debe ser modificado para que continúe aseguran los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La posición nuestra ya está definida desde mayo del año pasado, de este año, donde pedíamos al secretario general Almagro que continuara y que nombrara a la brevedad posible un vocero permanente para la Maxi. No pueden ellos modificar absolutamente ninguna coma, no pueden, no pueden, es más, lo que tiene que hacer Juan Hernández es hacer una nota en donde dice que se reanuda, no tiene que ir al Congreso ni volverse a redactar ni nada, es un intercambio de cartas en la que Juan Hernández dice continúe, nada más. Si le cambian algo es otra cosa de estos malhechores que se hacen llamar honorables diputados del Congreso. Por su parte los representantes de la Iglesia Evangélica aseguran que el trabajo de la Maxi jamás se había logrado en Honduras, pero que debe de respetarse la institucionalidad de nuestros órganos judiciales, tales como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que el abordaje va a estar orientado a ver cómo se va a combatir el tema de la corrupción en el país y qué otros esfuerzos en conjunto se pueden hacer para que eso sea una realidad, sobre todo pensando en construir un sistema que creo yo que es lo que sería una herencia importantísima, un sistema de transparencia y de combate a la corrupción que comprometa a países cooperantes, a la institucionalidad del país y al sector de la sociedad civil. Y sería mucha desfachatez de este régimen después de todo lo que ha pasado en este país, de cómo se continúan dando los actos de corrupción y los señalamientos que han arrojado estas investigaciones, no sólo de la Maxi sino también del CNA, que no se firmara ese acuerdo y que no se confirmara pues que la Maxi se queda, sería demasiado. Si se hace eso podría provocarle graves problemas a este gobierno. Entonces me parece que sí se va a aplicar, que hay suficiente presión para hacerlo, hay suficientes razones para hacerlo y tenemos pues de cierta manera confianza. Las ONG dedicadas a investigar la corrupción esperan que dicho convenio continúe, ya que representa la esperanza de todos los hondureños que sueñan con una Honduras sin corrupción. Vea, yo creo que es básico, es esencial que la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad siga adelante en nuestro país. Y lo decíamos hace poco, necesitamos nosotros los hondureños ayuda extranjera para seguir combatiendo la corrupción. Hace cinco años realmente no se miraban esos casos tan emblemáticos de corrupción que no solamente el Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado, sino que hay un apoyo directo de la misión. Cinco de los casos que CNA ha presentado en los últimos dos años pues han sido sujetos de estudio, de investigación de manera conjunta con UFESIC y han llegado a requerimiento fiscal y unos ya tenemos con sentencia condenatoria. Tiene que seguir. Se espera que la próxima semana ya se tenga una respuesta concreta entre la Organización de Estados Americanos, OEA, y el gobierno de Honduras sobre la continuidad de la Maxi, la cual da un revés a los diputados que exigían su salida. Con las imágenes de Cristian Herrera, Alex Cáceres Sable, como habla Televisión Digital.